Laura Scanners ha tenido una invitada muy especial en su podcast. Nada más y nada menos que María Pombo ha hecho acto de presencia dejando algún que otro titular con la conversación que tuvieron las influencers. Llegaba el turno de la nueva sección de Laura, que se llama La Preguntita. En ella, el invitado de la semana hace una pregunta a la presentadora, quien tiene que responder en apenas unos 10 minutos. María ofreció a Laura un que prefieres, estar con una persona que te va a poner los cuernos frecuentemente con otra mujer, más guapa que tú, y tú lo sabes pero eres súper feliz con esa persona, o estar con alguien que te trate estupendamente, que sea fiel, pero con el que vivas amargada. Laura respondía, sé la respuesta, pero no quiero decirla porque es como que le estoy dando las puertas a que lo haga. Finalmente, Laura y María Pombo decían que prefieren que le pongan los cuernos y ser feliz. Pero la reflexión de María Pombo sorprendía aún más, porque llegó a decir que nos han educado a que una relación es de dos, y tal. A lo mejor llega un momento en el que puedes aprender a que eso se puede abrir y eres feliz. Estas declaraciones, junto a hace poco que se rumorea que ella y Pablo Castellanos no andan por su mejor momento. María Pombo, la influencer cristiana, muy devota, hablando de relaciones abiertas y de que prefiere ser feliz que infeliz, pero en una realidad perfecta. Al final del podcast, ambas dijeron que no podrían ser feliz en esa realidad, de que le pongan los cuernos aunque se lo pasen muy bien con esa persona, porque además son influencers y todo el mundo sabría lo que pasa. Este debate dio lugar a otra pregunta mucho más directa. ¿Tú tendrías una relación abierta? Le decía Laura Scanes a María Pombo, que respondió que personalmente no porque no sería feliz. Unas respuestas que han causado mucho revuelo en las redes y sobre todo viniendo de María Pombo. Dinos qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.